de cinco de esos ositos que les estoy mostrando, más se enojó conmigo y este, pues ya, obviamente le dio coraje que me pasara la mercancía que yo quería, pero bueno, pues es que yo le había pedido los puerquitos, le había pedido este unicornio, le había pedido esa conejita y me estaba dando otras cosas, me dio un elefante y yo le dije no, 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 y luego me lo aventó, o sea, me lo aventó ahí en la, pues en la como, es que no es mesita, es como, tienen más mercancía en el suelo, bueno, pues ahí lo aventó y ni siquiera me lo dio en las manos, a mí me dio mucho coraje y yo le dije no, 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 le digo a ver, yo no te pedí ese, le digo te pedí otro modelo por favor, dame el que te pedí y este, no le dije nada de los modos de aventarme las cosas, pero bueno, pues ahí está, para que lo tengan en cuenta, pues que luego hay personas que, que este, pues que les echan la culpa a las, las comisionistas que promocionan la, los lugares, creo que este, no es problema de ella, si no es problema de la gente, a lo mejor en el video ellos pueden salir súper buena onda y a la mera hora son personas muy groseras. ¿Qué más le compramos a mi clienta? Eh, estos son los llaveres que yo les traje, la verdad es que están súper bonitos, estos chiquititos tuvieron un costo de 35 pesos y los demás tuvieron un costo de 60 pesos, están muy bonitos los modelos, yo voy a regresar por los míos chiquititos, ay, voy a regresar por los míos y los grandes también. Y por último, bueno, pues le trajimos más llaveros, de hecho estos los compré a otros dos locales, de ahí de la entrada, son estos llaveros, están muy bonitos, yo estos aquí en la papelería los doy en 60 pesos, he visto que hay gente que los da hasta 95 pesos y en las plazas están como en 80 pesos, más o menos, entonces, bueno, pues yo los doy en 60, ahí está, yo le traje este como de perrito, está muy bonito este, le trajimos este de aquí, le trajimos este otro como de un gatito, pero un gatito así como con un corte, pues está muy bonito, eh, como un corte de diamante más o menos, le trajimos este gatito en palo de rosa, ahí está, le trajimos este, trajimos este hermosísimo dinosaurio que se me hizo súper bello, es en color como verde jade, se me hizo súper bonito el modelo, yo le traje este dino y qué más, qué más, qué más, trajimos este otro perrito que es diferente, se viene así como que, como si tuviera la carita de un perrito bravo, igual tuvieron, tuvo un costo de 35 pesos, todos, excepción de uno, que es de licencia, tuvo un costo de 40 pesos. Compramos estos que también, también están súper bonitos, están súper lindos y no están estorbosos, para las llaves no están nada estorbosos y las llaves se van a ver preciosas con este tipo de, de, de llaveros. Ahí está, 35 pesos, le traje estos otros que ya son un poquito más grandes, tienen muchos modelos, eh, tienen infinidad de modelos aquí en esta tienda, este en apartado 14 es la segunda tienda, así como entras del lado derecho. Estos otros, este otro que es como un schnauzers, ay, les digo que, ah, bueno, no sé si les mencioné en videos anteriores que yo tenía dos perritos, pero, este, yo tenía un schnauzer y lo adoraba mucho, se llamaba Kiwi, pero, pues, este, falleció, eh, la verdad es que parece que falleció de tristeza, porque tenía otro perrito, entonces, bueno, días antes, mi perrito lo atropellaron y murió, y era su mejor amigo de mi, de mi bebé. Entonces, este, pues, como, como a la semana mi bebé murió y no, no supimos por qué lo llevamos al veterinario, ni el veterinario supo por qué, no nos dio ninguna, pues, ningún, nada, ningún, este, diagnóstico, en realidad solamente nos dijo que no, que desconocía los motivos porque estaba bien en todo, entonces, pues, no supo. Yo creo que sí murió de tristeza mi bebé y, híjole, los extraño mucho. Perder un animalito para las personas que amamos a los animales es todo un duelo. La verdad es que es un duelo igual que de un familiar porque realmente hay vínculos, o sea, tú te vinculas tanto con esos animalitos, compartes tantos momentos que el duelo es similar al de una persona, y, bueno, no nos debemos de burlar cuando una persona les diga que se siente triste porque falleció su animalito, porque en realidad también viven un duelo como muchas personas al perder un familiar. Les comento porque yo, la verdad, sí, sí pasé un duelo con mi perrito. Yo los quería mucho a los dos y me dolió muchísimo haberlos perdido de esa manera. Al primero lo atropellaron porque, bueno, era muy, era muy, este, imperactivo y se me salió del carro. Y, bueno, cuando yo, este, bueno, a mí no, a mi papá fue al que se le salió y cuando mi papá fue por él, pues ya, ya lo habían atropellado a mi bebé. Y una semana después muere el otro, entonces es una pérdida tan fea y es un dolor tan fuerte y que, pues, se sigue sintiendo todavía, ¿no? Este tuvo un costo de $35 pesos. Espérenme tantito que tocan la papelería. Les digo que así es esto de la papelería, este, pues viene la gente y toca la, toca la ventana y, pues, ya nosotros salimos a atenderlos. A veces yo no estoy aquí en lo que es la papelería, estoy ahí arriba en mi cuarto realizando mi quehacer, estoy atendiendo a mi bebé y, pues, así fue como nos acostumbramos y la verdad es que a nosotros, pues, nos sirve bien, nos sirve muy, muy bien este método de vender. Ahora, ahora sí, esto sería todo lo de las compras de mi clienta. Le doy muchísimas, le doy las gracias a mi clienta que se llama Carmen. Le mando un saludo y un abrazo y espero que todas sus compras, que todo lo que le haya comprado le hayan gustado mucho. A mí esos llaveres me encantaron, me encantaron demasiado. Entonces, bueno, pues, espero que le hayan gustado a Carmen. Le mando un saludo, un abrazo. Y a todos también, este, gracias por los que se han seguido suscribiendo. Gracias por dejarme su like, por dejarme un comentario. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Me siento súper emocionada, chicos. Estoy emocionada porque, pues, yo no pensé, o sea, en realidad el canal también lo hice para, más que nada para, para apreciar mi negocio. Les voy a ser honesta. A mí me gusta muchísimo apreciar mi negocio en cómo lo voy acomodando. Por ahí hay un comentario que me dijo que lo tenía súper mal acomodado. La verdad es que a mí me gusta mucho. O sea, a mí me encanta, me encanta mi negocio, cómo lo acomodo. Y, este, y yo quería, dije, bueno, pues, voy a grabar porque así guardo como que los recuerdos. Y no sé, me, pues, jamás pensé, en realidad jamás pensé que llegaría a tanto. Y me gusta mucho. Yo digo a tanto. Sé que hay muchas, este, youtubers que tienen más seguidores. Pero yo estoy muy agradecida con los que tengo porque, de verdad, me han brindado muchísimo apoyo. Este, siempre voy a estar agradecida con Yoreli, que fue la primera en, en, pues, en confiar en mí. Que fue un gesto bastante bonito el que yo, yo sentí. Sí, entonces, bueno, pues, les agradezco mucho. Hay otras clientas que me han dicho que, pues, me quieren depositar, este, la mitad y le compré todas sus compras. Y, posteriormente, les volvieron a tocar y, bueno, me interrumpieron con lo que les estaba diciendo. Yo les agradezco mucho a todos, de verdad. Este, déjenme ahí los que son nuevos, los que ven mis, mis videos. Les agradecería mucho que se suscribieran, si es que los ven seguidos, si es que les gustan mucho. También que me dejen su like, que me dejen comentarios, este, de preferencia positivos. Porque me animan mucho. Creo que es mejor, este, pues, compartir con las personas lo más positivo. Sacar lo mejor de nosotros. A estar como que poniendo ahí cosas, pues, pues, muy feas. Porque la verdad es que no, no debemos de ser así. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos después en otro video. Les voy a estar subiendo las compras que yo realicé durante estas comisiones. Las otras comisiones no se las voy a mostrar porque la verdad es que están incompletas. Apenas vamos a terminarlas. Y, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias.